El 2017 va a ser un año positivo, si lo comparamos con el 2016, cerramos con mejores volúmenes de faena, mejores volúmenes de producción y una mejor participación en la exportación. Temas para seguir trabajando para el 2018 quedan bastantes, pero creo que se ha avanzado y son las bases para consolidar el desarrollo de la actividad para años futuros. Bueno, en el 2018 tenemos que consolidar este proceso de transparencia y ordenamiento de la cadena. Esperemos lograr el objetivo de tener un estándar sanitario único en acuerdo con las provincias, con un SENASA fortalecido como organismo nacional que pueda liderar este proceso, porque va a ser de alguna manera el puntapié para luego internacionalizar la gran mayoría de los frigoríficos. A nivel comercial, continuar con la reducción de impuestos distorsivos, casos de ingresos brutos, tasas municipales y lograr el ordenamiento de la cadena con la posibilidad de que todas las carnicerías estén dentro de un sistema y se les pueda facturar, que es el problema que estamos cerrando en el 2017. En el mercado interno tenemos una alta competencia, es una de las cadenas definidas por los economistas como de competencia perfecta por la cantidad de oferentes, la cantidad de demandantes que hay en todos los eslabones de la cadena, a nivel de producción, a nivel de intermediarios, frigoríficos, a nivel de carnicerías, comercios minoristas, supermercados y a nivel de consumidores finales. Lo que hay que trabajar fuertemente es en el ordenamiento de esa cadena desde el punto de vista sanitario y fiscal. Creo que ese es el gran objetivo para el 2018 y esperemos que con el acompañamiento de todos los gobiernos nacionales y provinciales lo podamos lograr. En Córdoba se han manifestado índices o valores similares al nivel nacional con un aumento de la faena durante el 2017, como hecho distintivo un acuerdo entre Senasa y la provincia de Córdoba para que los frigoríficos sean únicamente de tipo A de tránsito federal. Creemos que eso es un paso importante a nivel de gobierno hacia adelante y un ejemplo para hacer en las otras provincias. En el 2018 habrá que concretar eso, hacerlo realidad. Hay 11 plantas que tienen que dar el salto cualitativo para tener la habilitación de Senasa. En el trabajo del ordenamiento de la cadena, lo que se ha hecho en el 2018 es verificar que las cooperativas de trabajo efectivamente cumplan el rol para el cual fueron creadas. Nosotros siempre denunciamos a pseudo cooperativas, que son aquellas que bajo la fachada de una cooperativa en realidad encubren otro tipo de operaciones comerciales. Se ha logrado que algunas dejen de funcionar. En la participación de la faena total ha disminuido sensiblemente. Y en el trabajo del ordenamiento de la cadena ahora siguen los otros frigoríficos, las otras empresas que también utilizan prácticas desleales. Y el objetivo de toda la cadena y del gobierno es desterrar ese tipo de prácticas y ordenar la cadena en su conjunto. Lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, hacer los controles que están previstos en la normativa, que muchas veces se van dejando de hacer y se va tomando como lo normal lo que no lo es. Eso requiere de decisión política, creo que la decisión política está. Entonces hay que fiscalizar. No queda otra que en materia sanitaria Senasa sea la policía sanitaria que ha sido y que tiene que recuperar ese rol. En materia comercial será la SUCA, juntamente con la AFIP en materia impositiva, y serán las provincias con sus áreas respectivas. Pero lo que hay que hacer es salir a fiscalizar y controlar. ¡Gracias!